Hola, soy Ricardo Morales, director del proyecto Huacas de Moche, y les doy la bienvenida. Hace 30 años, la Huacas de Moche era un lugar abandonado, expuesto al vandalismo, al huaqueo, al chaquireo, y ahora hemos logrado constituir un polo de desarrollo humano, y permite a la comunidad desarrollarse como artesano, desarrollar su gastronomía, que es muy rica, muy fina, y sobre todo, haber propuesto y obtenido un medio ambiente más amable. No tener la seguridad que el trabajo que se está haciendo en la Huacas, iba a tener, después de 30 años, estos resultados. Es decir, no había credibilidad, no había confianza, y luchar contra la desconfianza es lo peor. Sobre todo, cuando uno comienza a excavar recién, a recuperar los primeros murales, y no se tiene una idea de cómo un metro cuadrado de relieves, ahora se convierten en 12.000 metros cuadrados de altos relieves y pinturas murales planas. ¿Qué eran los moches? Entender que los moches fueron los grandes ingenieros hidráulicos de su época, que los incas aprendieron mucho de lo que se desarrolló en la costa norte del Perú. Mi nombre es Ricardo Tello, soy el arqueólogo residente del Complejo Arqueológico Huacas de Moche. El proyecto inició como una propuesta académica de los docentes, el doctor Santiago Uceda y el doctor Ricardo Morales, con la finalidad de estudiar el sitio de la Huaca de la Luna. Mi nombre es Moisés Tufinio, arqueólogo del proyecto Huacas de Moche. Los trabajos se inician en la plataforma 1 de Huacas de la Luna, para establecer la secuencia arquitectónica, la secuencia, cómo estaba construida, en cuántos edificios, y lo que será la conservación. Mi nombre es Miguel Asmado Valverde, conservador residente del proyecto arqueólogo Huacas de Moche. Bueno, el equipo ha cambiado en la actualidad porque ya tenemos varios componentes que conforman el proyecto. Son cuatro componentes, arqueología, conservación, uso social, impuesto, uso del sitio en este sector. Hola, soy el doctor Carlos Ronquifo, profesor de la Universidad Nacional de Trujillo, y también responsable de investigación del proyecto arqueológico Huacas de Moche. El núcleo urbano de las Huacas de Moche es la zona residencial productiva de las antiguas comunidades mochicas que habitaron el sitio. Es donde vivían y donde desarrollaban sus actividades económicas y sus interpelaciones personales también. Los hallazgos del proyecto han moldeado significativamente nuestro conocimiento sobre los mochicas y sobre el pasado de ese territorio en general. Y también han transformado la imagen visual del Trujillo de hoy. Para un arqueólogo en formación, participar en el proyecto Huacas de Moche es una experiencia similar, puesto que de primera mano ve cómo se recupera esta información y cómo se construye y reconstruye la historia y el pasado de estas comunidades. Buenas tardes, yo soy Doris Asmat Azabache, artesana en Huaca de la Luna. El impacto que tiene realmente, como dije, es muy amplio, porque está ayudando a fomentar el crecimiento turístico y haciéndose conocido a nivel nacional e internacional. Bueno, el aporte que creo que tiene aquí en la región es de que está ayudando a que pueda crecer nuestra economía. El proyecto arqueológico Huacas de Moche se desarrolla dentro de la Universidad Nacional de Trujillo y como tal cuenta con alianzas estratégicas, con instituciones como el Ministerio de Cultura, el Patronato Huacas de Moche, que son las principales, pero también con el apoyo y cooperación de instituciones privadas, nacionales e internacionales. El proyecto aporta a la región recuperando parte olvidada de su historia, pero también se ha convertido en un generador de desarrollo social y económico. A futuro el proyecto tiene como expectativa consolidarse como un generador de desarrollo comunitario, sostenible, cultural, económico, para futuras generaciones. Vengan, conozcan a Huacas de Moche, se la van a pasar muy bien. Vengan, conozcan a Huacas de Moche, se la van a pasar muy bien.